Cuando la mujer escribe, muere. Es una sentencia de muerte. Elena Garro, escritora mexicana. Hola, ¿qué tal mundos posibles? Yo soy Jorge Urzúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al octavo episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento fascinante de la escritora mexicana Elena Garro. El día que fuimos perros. En el episodio anterior les compartí la lectura en voz alta del relato y ahora toca adentrarnos en los vericuetos de la imaginación. Pero antes de entrar en materia con el cuento, hagamos un breve recorrido por la vida de Elena Delfina Garro Navarro. Elena Garro nació en Puebla de Los Ángeles el 11 de diciembre de... Bueno, hace algunos años hubo una gran controversia y confusión con el año de su nacimiento, pues a Elena Garro le gustaba decir que había nacido en 1920. Una crítica de teatro llamada Michelle Muncy afirmaba que había nacido tres años antes, en 1917. Pero la biógrafa Patricia Rosas Lopategui, la única biógrafa autorizada por la propia Garro, asegura que nació en 1916. Aclarado el asunto, comienzo de nuevo. Elena Garro nació en Puebla de Los Ángeles el 11 de diciembre de 1916. Vivió su infancia en la Ciudad de México y al comienzo de la Guerra Cristera, en 1926, su familia se mudó a Iguala Guerrero, de donde concibe la mayoría de sus recuerdos de pequeña y adopta para su obra narrativa el pensamiento mágico de la cosmovisión indígena, por lo que su nombre estaría en la lista de los precursores del realismo mágico, del cual García Márquez llegó a ser su máximo exponente. Pero a Elena Garro le disgustaba esta categorización porque consideraba que era una etiqueta mercantilista. Desde muy pequeña, estuvo interesada en las letras y tuvo la influencia de sus padres y de uno de sus tíos, el tío Bonnie. En una entrevista realizada por el escritor Emanuel Carvallo, Garro comenta En la Ciudad de México vivían las hermanas de mi madre, a las que siempre respeté. No eran como mi tío Bonnie, con el que jugaba mientras él me leía a Manrique, a San Juan de la Cruz y a Fray Luis de León. Mi tío se reía de mis desmanes. Le parecía natural que tirara piedras, prendiera fuego y me escapara al monte. Elena y sus tres hermanos, Debaki, Estrella y José Albano, comenzaron la lectura de clásicos motivados por la biblioteca familiar y por la particular influencia de su tío. En su libro Memorias de España, 1937, cuenta lo siguiente. En casa y en la Facultad de Filosofía y Letras estudiábamos a los griegos, a los romanos, a los franceses, a los románticos alemanes, a los clásicos españoles, a los mexicanos. El latín era obligatorio, así como las raíces griegas. Elena Garro fue periodista, guionista, dramaturga y narradora. Además, incursionó en otras disciplinas artísticas como la danza, la coreografía y el teatro. Estudió un posgrado en la Universidad de California en Berkeley y también estudió en la Sorbona en Francia. En 1937, Elena Garro se casó con el poeta Octavio Paz. Desde entonces, dice la biógrafa Patricia Rosas Lopategui, su vida matrimonial se convirtió en una pesada carga, pues la alejó de su vocación como escritora para convertirse solo en la esposa de un diplomático. Tuvieron una hija a quien llamaron Laura Elena Paz Garro. Elena y Octavio se divorciaron en 1959. Al separarse de Octavio Paz, Elena Garro pudo concentrarse en su obra literaria, la cual abarcó diferentes géneros, entre los que destacaron la poesía, la novela, el cuento y el ensayo. Sus escritos se caracterizaron por poseer magia y misterio, así como tocar y desarrollar temas que la sociedad en la que vivió consideraba tabúes, como por ejemplo, el derecho de la mujer a ser libre y autónoma. Rosas Lopategui también expone que a Elena Garro de manera metafórica la asesinaron. Primero Octavio Paz, reduciéndola al rol tradicional de madre y de esposa, acusándola de loca porque no se sometía a sus órdenes. Después, la asesinó el Estado mexicano, que tras la masacre del 2 de octubre de 1968, usó un artículo firmado por Elena para desactivar la movilización, callar a los intelectuales y eliminarla de la vida cultural y política. El suceso de 1968, que puso a los intelectuales de la época en contra de Elena Garro, la obligó a autoexiliarse junto a su hija en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Francia y España. Durante la década de 1980, Garro y su hija Elena Paz vivieron en Madrid, donde tuvieron que pedir limosna y llegaron a estar en un albergue para indigentes ante la falta de dinero. Algunos personajes influyentes en España le comunicaron a Octavio Paz sobre la situación terrible en que se encontraban. Además, la hija de ambos estaba padeciendo cáncer de matriz y de mama. En esta época de sus vidas, hay unas cartas escritas por Elena Garro muy reveladoras en las que el reclamo del desinterés de Octavio Paz por su hija es evidente. Dice Elena en una carta escrita en París el 24 de octubre de 1982, lo siguiente. Te puedo decir que tu hija, que no vino al mundo por su voluntad, sino por la nuestra, ha llevado una infancia, una juventud y una vida trágica. Es una ignominia que tú, siendo su padre y teniendo poder para darle algún consuelo, no lo hagas y encima la declares incoherente. ¡Ay, Octavio Paz! Has perdido algo que no quiero calificar ni nombrar. Aunque ahora no lo creas, te ayudé en todo lo mejor que pude en los años difíciles, cuando estabas lleno de temores por tu porvenir y por la pobreza que te aterraba. Y ahora, no puedo hacer nada por Elena Paz. ¡Nada! Por eso te pido, muy humildemente y con lágrimas en los ojos, que la ayudes a salir de esta miseria espantosa en la que vive. Miseria que tratamos de disimular para no escuchar más comentarios atroces. Sabes muy bien que tu hija tiene un enorme talento y que sus poemas son magníficos. Me cuesta mucho trabajo dirigirme a ti, tal vez porque me eres completamente extraño, o por lo contrario, porque te conozco demasiado bien. El hecho es que estoy muy cansada, muy enferma del corazón. Es una lesión de nacimiento, te lo aclaro por lo que sucedió en Japón y en varias partes y que tú llamabas histeria. Y más adelante continúa. Octavio Paz, como personaje influyente y diplomático mexicano, le consiguió un empleo a su hija en la Embajada Mexicana en Francia. En la revista Letras Libres, se publicó una carta inédita donde Elena Garro le pide disculpas a Octavio Paz. Una carta fechada el 28 de diciembre de 1989, que dice... Ay Octavio, yo tengo que llorar hasta mi último día, a ver si Dios me perdona por haber sido tan rebelde, estúpida, egoísta y majadera. No creo que tú puedas perdonarme, pero yo cumplo con una necesidad muy grande, que tengo de implorar tu perdón. Me sentiría un poco aliviada y sentiría a mi hija más cerca de ti, que para mí es fundamental. No duermo. Me paso la noche leyendo a los rusos. Si cierro los ojos veo todo el desastre que produje. Perdóname, por favor, y disculpa que tu hija sea también la mía. Por favor, pobre criatura. Sí, los hijos pagan los delitos de los padres, en este caso de la madre. Te admira y te desea lo mejor del mundo, Elena Garro. Patricia Rosas Lopategui concluye respecto a la pareja. Elena Garro amó a Octavio Paz, pero pronto sintió el yugo del machismo y de la egolatría de Paz. Eran dos personalidades e ideologías opuestas. Paz, siempre en los linderos del poder y de la gloria. Y Garro, en defensa de una literatura crítica sin concesiones y en pro de las víctimas de los oligarcas. Paz en el poder, Garro en contra de él. Fueron la pareja que nunca lo fue, al decir de Elena Garro. La obra de Elena Garro se caracteriza por una sensible visión sobre los problemas sociales abordados desde diversas perspectivas. Su estilo literario es de un lenguaje claro, preciso y expresivo. En su obra encontramos elementos como lo extraño, lo irreal y fantástico. Algunas de las obras más emblemáticas de Elena Garro son Un Hogar Sólido, de 1957 La Semana de Colores, de 1964 La Culpa es de los Tlaxcaltecas, 1964 Los Recuerdos del Porvenir, 1963 Andamos Huyendo Lola, 1980 Testimonio sobre Mariana, 1981 La Casa Junto al Río, de 1983 Felipe Ángeles, 1967 Entre otros Garro, nos dice Rosas Lopategui Se convirtió en un estandarte del feminismo Al analizar en sus obras la condición de la mujer En la sociedad patriarcal Con valores opresivos Cuando nadie más en su época se atrevía Dicho calificativo También lo rechazaba Elena Sin embargo, en los cuentos de La Semana de Colores Está presente en todo momento el tema femenino La complejidad existencial que viene del simple hecho de ser mujer La sexualidad y el deseo que las mujeres no podían expresar en sociedad La obra más importante de Garro es, sin duda Los Recuerdos del Porvenir Que como anécdota cuenta la propia autora Que fue gracias a su hija Que se pudo conocer su novela más emblemática Pues Elena Paz rescató los papeles de una estufa Cuando su madre estaba a punto de quemarlos La obra es una novela polifónica En la que la voz del pueblo de Ixtepec Junto con otras voces de los habitantes del pueblo Cuentan su desencanto con el orden impuesto Después de la revolución mexicana Y su desgracia durante la guerra cristera Los Recuerdos del Porvenir Es considerada la semilla del llamado realismo mágico Y fue galardonada con el premio Javier Villaurrutia El mismo año de su publicación En 1968 fue llevada al cine por Arturo Ripstein El escritor Carlos Monsiváis Escribió que en Los Recuerdos del Porvenir Había triunfado la inteligencia y el instinto poético Que en la novela se habían creado personajes Que en alguna medida son al mismo tiempo Metáforas de un paisaje onírico Elena Garro murió en Cuernavaca, Morelos El 22 de agosto de 1998 A los 77 años de cáncer pulmonar En un momento en que su obra Había tomado de nuevo relevancia Para las letras mexicanas El dramaturgo Luis de Tavira Dijo de Garro No muere del todo Quien es capaz de crear Una obra como Felipe Ángeles Una pieza de teatro tan perfecta Que oscila entre lo mágico Y lo poético El día que fuimos perros Elena Garro Es un hermoso cuento Que nos parte el día en dos Nos hace recordar los juegos de la infancia Y nos sumerge en una visión crítica Sobre la religión La filosofía Y la realidad social Este cuento lo leí En los primeros semestres En que estudiaba letras hispánicas En la Universidad de Guadalajara Recuerdo que una de mis compañeras Era admiradora de la obra De Elena Garro Y me dijo Una de esas tardes En que teníamos clase de narrativa Que era una escritora Muy poco valorada Y que era necesario Leerla para rendirle homenaje Desde ese día Sentí el mismo gusto Por leerla Y hoy es una de mis escritoras favoritas Elegí compartirles Este cuento Porque me encanta Porque me gusta muchísimo Y me gusta la manera En que Elena Garro Desde la voz infantil De una niña Hace una crítica profunda A la humanidad Acerca de la manera En que se concibe La esperanza De otro mundo Después de la muerte Ahora sí Pasemos a la síntesis Del cuento El día que fuimos perros Narra la historia De dos niñas Que se quedan en casa Bajo el cuidado De los sirvientes Mientras sus papás Están de viaje En la Ciudad de México Imaginan Un día Con dos días adentro Uno de los días Es donde ocurre La realidad En que viven Es el día Donde los papás Están de viaje En donde se encuentran Los sirvientes Cocinando y cantando Y las niñas Observan todo Lo que hay a su alrededor Las paredes Las imágenes De Cristo y Buda Sobre la cabecera De la cama Los pilares El patio enorme El otro día Lo construyen En un juego Ambas niñas Empiezan a jugar Y a creerse Que son perro Lely Quien nos narra La historia Y su hermana Eva Juegan a eso A ser perros Andan como perros Actúan como perros Las niñas Van y se echan Junto a Tony El perro de la casa O sea el perro real Ambas contemplan Lo que significa Ser perro En una casa Tan grande Como en la que viven Las niñas Eligen sus nombres De perro Una decide Llamarse Cristo Y la otra Buda Esto en referencia A las imágenes Que estaban Sobre la cabecera De su cama De hecho De hecho dicen Son muy buenos Nombres de perro Las niñas Se cuestionan Por qué no existe En el cielo cristiano Ni en el nirvana Un lugar para los perros Recuerdan la voz De alguno de sus padres Quien les dice la frase Los animales No van al cielo También recuerdan La manera en que Les han enseñado A ganarse el cielo Ante el sacrificio Ante la renuncia De ciertas cosas Estas niñas Como perros Comen Usmean Y se salen A la calle A explorar Andan por la acera Y ven a un par De hombres pelear Hasta que uno de ellos Asesina al otro Con un tiro de gracia En la frente Las niñas Son testigo De eso El Cristo Y el Buda En este caso Estos perros Son quienes Atestiguan El asesinato A sangre fría Observan A otros hombres Que vienen Y capturan Al asesino Y ven a una mujer Tirarse sobre el cuerpo Del difunto Que tiene la mirada Fija en él Y este difunto Está mirando Hacia el cielo Esa es como Su última mirada Después Regresan a casa Porque los criados Pues las Están llamando Y las reprenden Por haberse salido Sin permiso De hecho Uno de ellos Las asusta Con historias Sobre brujas Y al finalmente Bueno Están medias Adormiladas Y las llevan A acostar Al despertar Las niñas Sienten La ausencia De los padres El vacío De la casa La imagen Del hombre muerto Y descubren Que han dejado De ser perros El cuento Termina Con la siguiente escena En el sueño Sin darnos cuenta Pasamos de un día Al otro Y perdimos El día En que fuimos perros No te asustes Somos perros Pero Eva Sabía que ya no era verdad Habíamos descubierto Que el cielo De los hombres No era el mismo Que el cielo De los perros Los perros No compartían El crimen Con nosotros Fin del cuento El día Que fuimos perros Fue publicado En la revista De la Universidad De México En diciembre De 1962 Es una historia Con un ritmo Armónico Y una riqueza De imágenes Que con sus detalles Nos transportan A la casona En la que viven Las niñas protagonistas Lely y Eva Lo que me gustaría Recuperar En este comentario Acerca del cuento Es la confrontación Entre lo humano Y lo animal Como referente A un problema moral Desde la crítica social Que enuncia El personaje narrador Quien nos narra Lo que sucede Es una de las niñas Lely Conocemos su nombre Por uno de los sirvientes Que grita Para que Lely Y su hermana Eva Regresen a casa Después de que Han presenciado Un crimen La voz de Lely Parte desde la inocencia Para construirnos Un mundo doble Fragmentado Fraccionado Y ambos mundos Que construye O ambas realidades Interpretadas Desde una visión infantil Eva y Lely Con esta mirada pueril Imaginan un juego asombroso Donde la humanidad Incongruente Rebasa el modelo moral Que les ha sido impuesto Por su familia La escritora Crítica literaria Margot Glantz En su artículo Los enigmas De Elena Garro Publicado en 1999 Se pregunta Sobre la relación Directa De los personajes Infantiles Con la autora ¿Son estas niñas Una reconstrucción De su propia infancia? ¿Son las anécdotas De Eva y Lely Experiencias De la propia Elena Garro Cuando niña? A ciencia cierta Nosotros no lo sabemos Pero Elena Garro Afirmó en varias ocasiones Que ella escribía Pues aquello Que le había ocurrido Y que todos sus textos Tenían algo de sí misma Otras posturas críticas Indican que los personajes De Eva y Lely Son una alegoría De las dos primeras mujeres Parejas de Adán Según la tradición Judeo-cristiana Lilith Y Eva Dos caras De una misma moneda La mujer sumisa Y la mujer rebelde En dos hermanas Que a veces actúan Como una misma Lucelena Gutiérrez Velasco Investigadora Del Colegio de México En un ensayo Titulado Elena Garro Mirando hacia ese largo día Que había sido su vida Escribió que Garro En sus relatos Va imbricando Con sabiduría Y con alquimia Un registro autobiográfico Que subyace En la narración En el día que fuimos perros Se confrontan Dos realidades La humana Y la animal Recordemos que en el cuento Se habla de un día Con dos días adentro Uno de ellos El día real Por llamarlo De alguna manera Es el día En donde se narra Todo lo que hacen Los humanos Lo que les pertenece Aquello que los constituye En su humanidad En su conciencia De ser humanos Y hay varios aspectos Que se describen De esto Y que son muy interesantes Porque se van a contraponer Con lo animal Que se describe también En esta cuestión De los humanos Pues se habla acerca Del abandono De las niñas Por parte de los padres Que se van a la ciudad De México Y las dejan Al cuidado De los criados También se habla Del descanso Que se toman los criados Ante la falta De los señores De la casa También se hace referencia A la espiritualidad A la religión Las imágenes De Cristo Y de Buda Como modelos de vida Que están arriba De la cabecera De la cama También se hace Una referencia Al conocimiento Que posee el ser humano Se habla De los alquimistas Los griegos Los anarquistas Los románticos Los ocultistas Los franciscanos Y los romanos Como parte De los anaqueles De la biblioteca A los cuales Tienen acceso Los seres humanos Y además Se hace referencia A los evangelios A los vedas Y a los poetas Este conocimiento Les queda Lejano A los animales De hecho Una de las niñas Dice Para los perros No había más lugar Que el pie del árbol Otro aspecto Que pertenece A este día De los humanos Es el crimen A sangre fría Que comete Un hombre Sobre otro Disparándole En la frente Uno más Es el de la superstición Sobre las brujas Como una forma De generar miedo Y un último Que me parece Relevante rescatar Es el de la toma De conciencia Por parte de las niñas Después de atestiguar El crimen Cuando mencionan Que habían descubierto Que el cielo De los hombres No era el mismo Que el cielo De los perros Pues los perros No compartían El crimen Con los humanos Por otra parte Durante el día imaginado Este día En que las niñas Juegan a ser perros Se describe Una visión Simple De la realidad Animal Con atributos Que proporcionan Un significado Interesante Dentro del relato Y que además Se van a contraponer Con lo humano De los animales Se describe lo siguiente Que los perros Ladran cuando tienen sed Y cuando tienen hambre Que duermen Plácidos También se menciona A otros animales Como las lombrices Los pinacates Las hormigas Las cochinillas Y una mosca Rondando al hombre Asesinado Que pasa De la frente A la boca Todos los animales Actúan Desde su naturaleza Instintiva Y racional Como testigos De un asesinato En este caso Las niñas Convertidas En perros No expresan Una opinión Cuando alguien Les pregunta Sobre el crimen Se limitan A ladrar También se acentúa Una lejanía Una distancia Entre lo humano Y lo animal En esta cuestión Del lenguaje articulado La confrontación Entre lo humano Y lo animal Exhibe una crítica Social interesante En el relato Anclada en los modelos Morales y espirituales Representados En las imágenes De Cristo Y de Buda Que se desmoronan Ante acciones sociales Sin escrúpulos De algunos De los personajes Expuestos Desde la visión De la narradora Las figuras De Cristo Y Buda Son simbólicas Y de gran significado Para el cuento Pues representan Uno la salvación Del alma Y el otro Representa La aspiración De un estado De liberación Del sufrimiento humano Sin embargo Los humanos adultos Que aparecen ahí Estos personajes Del día que fuimos perros Se alejan De ese cielo Y también Se distancian Del Nirvana Ante La inmoralidad Ante la falta De congruencia Que establecen Los preceptos Con los que Crecen las niñas Pero que sentido Tiene que la crítica Social Sea desde la visión De los perros O es decir Desde estas niñas Pues que estos seres Reflejan inocencia Que no ha sido corrompida Y que los modelos Impuestos Para ganarse el cielo O conseguir el Nirvana Resultan complejos Difusos E inalcanzables La obra de Elena Garro Es fascinante Envolvente Y les aseguro Que la disfrutarán Muchísimo No solo sus cuentos Sino su obra completa No dejen de leer La obra de teatro Un hogar sólido Que es Una obra poética Maravillosa O la novela Los recuerdos Del porvenir Que es semilla Del realismo mágico Y no me puedo Despedir De este episodio Sin recomendarles Otros de mis cuentos Favoritos De esa escritora mexicana Además Del día Que fuimos perros Si quieren continuar Las aventuras De estas niñas Eva y Lely Les recomiendo Que lean Dos cuentos El duende O este otro Que se llama Después de la guerra De Troya También hay otro cuento Que me gusta mucho Que se llama Perfecto Luna La historia de un hombre Que va huyendo De un muerto También les recomiendo Otro que se titula Era Mercurio Que relata la historia De un hombre Que está incierto Ante su próximo matrimonio Porque ha conocido A otra mujer muy bella Y por supuesto Les recomiendo La culpa es De los tlaxcaltecas Que narra una historia Que ondula en dos tiempos El siglo XX Y la conquista de México Que se van relacionando Esta historia Permite introducirnos En la obra De Elena Garro Además No dejen de ver Un documental Que está en Youtube Que hizo Canal 11 Y que se llama Historia de Vida Elena Garro Gracias por acompañarme En este episodio De Cuento Luego Existo Espero que haya sido De tu agrado Si te gustó Este podcast Te invito a que lo compartas Y si tienes alguna sugerencia Para próximos episodios Escríbeme a LuegoExistoCuento ArrobaGmail.com Te invito a que me sigas En los laberintos De la imaginación Para que podamos Seguir existiendo En las palabras Hasta la próxima De la imaginación De la imaginación Y si te gustó De la imaginación Gracias.